muy bien soy youtube vamos a un nuevo vídeo de starfield continuamos la aventura vamos a completar otra misión de acción vamos a ver el menú y vamos a ir estamos en una misión de los free star he conseguido hasta la clínica maya cruz un genio de la tecnología y mi empleo veterano del primero a la que operaron de emergencia hace poco el mariscal blake me sugirió que hablará con un comando ver harvestran en la clínica un sofisticado centro médico en la órbita de pala vale así que vamos a hacer esta misión y vamos a ello cuando tenemos nuestra frontera aquí y vasco que nos acompaña comandante hola se puede ir más rápido que la velocidad de la luz sin hacer trampa con lo del salto deja de sam aquí que no sé no sé por qué estaba la hija de sam la verdad no debería ni al arco me pero para tener una base iremos a ver las fases iremos a ver si tengo una misión también sam tenemos un artefacto de crear todavía en la logia tenemos cositas muchas cositas llevamos cerca de 41 horas por si tenéis interés de saberlo pues más o menos llevo ese tiempo recalculando la misión de la clínica está que me está dando constantemente no la desmarco las misiones canarios sistema narión vale nivel 5 no pero valos de esto 4 5 nivel nivel 1 alto está indagando un poquito el tema de las naves de crear una nave y demás es bastante complicada es muy difícil más que nada porque luego te dejaron la pieza una pieza que había movido y me decía esta pieza no puede estar así pero realmente la buscaba la pieza y ni encontraba cual pieza es una cosa que poquito a poco tenemos que engancharnos hasta no está no lo vamos aquí al acción no lo vamos aquí al acción ahí otra que no esta es atento como queréis decirlo ya hemos atracado al al embarcamos la 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 pero no lleva munición, esto también tendría que ver la munición que gasta, porque si hay que coger nivel 23 está actual vamos a ver ese nivel 23 que tenemos, a ver dónde gastamos, me interesa muchísimo lo de los puestos esto de aquí, falta un poquito más de ciencia, es decir si yo desbloqueo otra cosa de aquí, ingeniería de armas, puede fabricar modificaciones de armas mejoradas en una mesa de trabajo, consiguen más recursos orgánicos comunes de criaturas sin hacerles daño puedes fabricar modificaciones de trajes espaciales, puedes detectar recursos inorgánicos poco comunes sobre las superficies de los planetas y de las nubes, así como obtener más información sobre las naves en el espacio consiguen más recursos orgánicos comunes poco comunes de plantas, obtener más información de las que hay y cultivar algunas plantas vamos a coger este, ¿vale? vamos a coger este y en el siguiente ya deberíamos de poder coger el de puestos hola ¿yo paso? ¿sabes mucho por ahí, no? haznos un favor a todos y no te conviertas en espacistas son la escoria de la noche espacistas buenas perdone la verdad es que vengo por el otro lado del escritorio, no es la forma más correcta, ¿no? vale, aquí sí si algún problema espera un momento eres la nueva incorporación, ¿no? ese sí el mariscal nos ha estado enviando informes para que estemos al día de tu investigación bien, así no perdemos el tiempo si estoy al tanto de todo ven Armistead un placer conocerte bueno en resumidas cuentas tú eres la nueva incorporación de los comandos y el miembro más viejo es un chaval ¿qué tal va todo? vaya, vaya pero si es Barret el infame contrabandista es que no, que es broma sé que has dejado esa vida atrás y tú tuviste mucho que ver ven podría haber pasado años en la cárcel pero me diste una seguridad se conocen, se veían bien bueno, sabía que eras una persona de buen fondo que se vio envuelta en ciertas cosas con suerte habrás encontrado una senda mejor llevo bastante tiempo trabajando con constelación pagan mejor, pero puedo seguir viajando entonces ¿hay un mercenario del primero en la clínica? tiene una especie de urgencia médica, así que seguro que estará aquí eso es lo que quiero descubrir tienes ganas de ir, eh? aquí tenemos el mejor tratamiento médico de los sistemas colonizados los cerdos de las C1 tienen una envidia lo cual resulta irónico porque lo construyeron ellos conozco a alguien que podría ayudarte por aquí, subcomando pero 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 ¿te subes o qué? ¿te levantas o qué, tío? te puede estar, eh? el técnico verde estarán el intercultivo y esto lo está Duro o a duras penas. ¿Qué hay, jefe? Un poco más de lo primero que tenemos. Nos llegan los casos que nadie ha visto por antes o que nadie sabe cómo tratar. Necesitamos ayuda. Hemos venido a buscar a una posible paciente en los subcomandos. Veré qué puedo hacer. Te dejo con el señor Miller. Pues al final sí que sabe peli, ¿no? Si necesitas algo más, ven a verme a mi despacio. Ahí está es amorgado, ¿verdad? Habla con Ari. Hola, Ari. Y Miller. Intentaré ayudarte, pero no sé yo si el sistema informático querrá colaborar. Pues ese... Ojalá algunos de los médicos tuvieran tanta paciencia como tú. ¿A quién andas buscando? Te quedas sorprendido. A un ex soldado de Mayacruz luchó con valentía en la guerra colonial. A Mayacruz una mercenaria desquialada está aquí para llevarla. Se llama Mayacruz. No le voy a decir nada. No le voy a decir si es buena o mala... No. ¿Sabes qué le pasaba? Sin datos. Si más o menos era una emergencia médica que requería cuidados a la largo plazo. Que eso sería quedarse un tiempo en el hospital y que parecía urgente. Eso debería ayudarnos a acotar la búsqueda. Puedo acceder al registro de pacientes desde mi terminal. Si es que la base de datos coopera. Veamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Masari. Masari. Confío en ti, ¿eh? He sido educado. Me he portado bien. Esto como cuando llamas a la atención al cliente. Que me he portado bien. Hay mucha torreta, ¿eh? Me da un poquito de apuro que las torretas están aquí enfocando todo el rato. Vale. Dame un minuto. Este tío puede decir que yo soy aquí... Creo, ¿no? Ahí está Ben. Si Ben tuviera un dado aquí, me habría puesto... Vale, está por fin. Veamos. Vale. No hay entradas para Maya. ¿Ese tío en sobreazal del meme? Sí, estoy bien. Gracias, Rebeca. Una semana sin que pasen cosas raras. Creo que no es mucho medir. ¿Qué pasa? Esa vez aquí está usando otro nombre. ¿Cómo? Lo cual tiene muchos sentidos y la están buscando. Tiene alguien que encaja en su descripción, aunque sea en parte. Déjame que piense un segundo. Vale, espera. Sé que estamos tratando a un par de mujeres aquí. Tenemos a Candace... ¿Cómo se apellidaba? Dooling. Candace Dooling. Y luego a una tal Nakamori. Creo que se llama Jane. A Nakamori, a Nakamori, a Nakamori. Que están aquí, pero por algo se empieza. Pero ¿cómo puede ser que me digas que tienes a dos mujeres solo, tío? Si te estoy preguntando por una mujer y me dices al rato... Tengo dos, coño. Pues enseñame una foto, ya sé cuál es. Yo creo que por qué falla el ordenador, tal vez pueda encontrar. Si descubro por qué falla el ordenador, tal vez pueda encontrar la Maya. A lo largo de las pacientes. Puedes usar el terminal de los comandos si quieres. Te daré acceso de administrador. ¡Oh! ¿Es que el origen? Acceso. Places directivos. Puedes usar el proceso de inmediato. Rivera Catalina Rivera. Puedo usar recursos. Uso proveedor. Procesador. Esto bien. Esto va a ser que hay. ¿Cómo han terminado realizado? Hace 10 días me han terminado hecho por el tío. El doctor Casidio aseguró que una paciente de la LAVIP se le encaró y la amenazó violentamente cuando intentó administrarle su medicación. Hablé con la paciente Catalina Rivera y la tranquilidad accedió a tomarse la medicación. La enfermera de la UNISTAN presentó un informe con una paciente de la LAVIP que estaba en una zona restringida. Se llama Catalina Rivera. Dentro de la lanzada de la emergencia le pidió que volviera a su habitación. La paciente, que parece ser que se había perdido, cooperó y se disculpó. Pues Catalina Rivera. La paciente presentó una queja e insistió en hablar con la seguridad sobre la falta de atención personalizada. Pues sus síntomas no se estaban tomando lo suficientemente en serio. Le dije al paciente que eso era una cuestión médica, no un problema de seguridad. La paciente me dijo que era consciente de ello, pero creía que el personal médico no estaba haciendo caso de sus preocupaciones y no tenía a dónde acudir. Estoy una hora escuchando a la paciente y lo que pareció calmarla. Calmarla. Vale. Con estado de las de tener. Catalina. Barret. Catalina. Catalina Rivera. ¿Dónde está la habitación? Eso no es. Perdónen, ¿eh? ¿Sabes lo del retiro de Helios? Se supone que es como un centro de reinserción moderno para reformar a los criminales o algo así. Están en... Mira por dónde vas. No va a ser mi mal. La doctora Darvish me ha dado una oportunidad al contratarme recién licenciado. Tengo que hacer que no se arrepienta. ¿Sí? ¿Qué quieres? Mira, mira tu ayuda. Necesito hablar con alguien del Alavin. Lo siento, pero no permitimos visitas no programadas en esa zona. Tendrás que pedirle a quien desees visitar que se ponga en contacto conmigo. ¿Tú quién eres? Se aplaca. Le pego, ¿eh? Le pego, ¿eh? Le pego. Escúchame un minuto. Soy una persona ocupada. Date prisa. Exige seis puntos, ¿eh? Nadie más tiene que salir de esto. Haz el favor de no insultarme. Si me echas una mano con esto, doctor, a lo mejor yo te puedo ayudar en algún otro momento. Una propuesta interesante. Si lo que te preocupas son las consecuencias, me puedo acordar cuando no hayas medidas indiscretas. ¿Por desgracia para ti, mi integridad no está en venta? Ya he escuchado bastante. Ya te di mi respuesta y no voy a cambiar de idea. Oye, ¿el ver no puede convencer a este pavo? ¿Ola con esta? A ver si tiene nada de hablar. ¿Por qué antes no quería? ¡Eh! ¡Dios mío! La señora. ¿Quién me habla? Si piensas en meterte en medicina, ten muy claro que te vas a comprometer del todo. ¡Del todo! No sé, hay algo en punto, pero no está nadie. ¿Dónde está la labir? Me cuelo, ¿eh? ¡Hostia! De verdad, de verdad, de verdad. Los robotrones. Oye, ¿pero aquí qué? ¿Qué pasa? Pero esta tía es doctora o algo, ¿no? Encima tiene una autora digital ahí. Tengo que asegurarme de que... ¿Cómo espera que haga todo esto sin ayuda? Tengo que abrir la caja fuerte esa, güey. La marca 54 allí. Tengo pinta de trabajar aquí. Se ha venido aquí el pavo. Seguro que alguna otra persona te puede ayudar. Aquí te pego, aquí te pego. ¿Sí? ¿Qué quieres? Aunque fuera cierto, cosa que dudo, el acceso a esa zona está estrictamente restringido. ¿Tú quién eres? ¿Otra vez me lo dice? Me da igual quién seas. Pero... Con esa actitud no vas a conseguir nada. Pero este tío es duro, ¿eh? Las reglas son las reglas. No hay excepciones. Al cuerno con este tipo. Parre, ¿pero qué hacemos? Sí, sí, claro, claro. Un montón de botiquines. Y ahora me lo da. Esto es increíble. Esto es increíble, señor. Gracias. Habla con Catalina Rivera. Barre, tú no puedes, ¿eh? No tienes pase. No pases, ¿eh? ¡Eh! Ese hombre se ha colado. Hostia, se nos ha cargado. Miramos un poco. ¡Ah! ¡Estamos en todo! ¡La trampa! Se ha pirado esta tía. Me van a culpar a mí. Capaces son. Capaces son de culparme a mí. Pero esta era lo de ir. Busca pruebas. ¿En qué entiendes tú como pruebas aquí? ¿En qué entiendes tú como pruebas aquí? La operación es completada, las demás funciones de Misterrex se han suspendido. Pruebas. Botiquín. A ver. Supongo que será la puerta. Una accesible tío. Pero que pruebas tío, que pruebas. Si la tía se ha pirado, se habrá llevado las pruebas. Esa tía. Ahora es nuestro. Oye Topo, alguna vez has pensado... Ojalá pudiera escuchar la melodiosa voz de Barrett ahora mismo. Barrett, ¿qué hacemos aquí tío? Hace tonterías Barrett. Mira que mal sitio este de mierda. ¿Y esto? Es un carrete. Pero bueno, el carrete. Pide muelle. Muelle, claro que. No entiendo lo de muelle. La verdad es que no lo entiendo. No entiendo lo de muelle, ¿eh? No entiendo lo que ha hecho. ¿Qué pasa? Tenemos que buscar algo de información de la pava. Supongo de quién era, ¿no? ¿Y esa música? Gracias. Esto me mola. Pero lo malo es que si lo cojo y lo llevo a la base, luego no se queda en el sitio. No entiendo. Tengo que dispararme, ahora estoy muy mal a la clínica. Ya que no voy a hacer otra cosa. ¿Qué hago? ¡Oigan! Que se han cargado uno ahí. Se lo diga el Ver. No está el Ver. Ver. Ha habido un problema. No, bien no, tío. Bien no. Aquí hay algo que no va bien. No se me habrá quedado bugeada, ¿no? Antes era más bien un centro. Oye, si tienes tiempo, he estado pensando ciertas cosas. Quería comentarte. No, teniendo la guerra. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Estamos aquí para servirle como paciente que disfrutará de la mejor respectividad en la clínica que la espera en habitaciones privadas espacias, cocina de lujo y un servicio personalizado de la mayor calidad. Su satisfacción es nuestra mayor prioridad y puede tener la certeza de que nos esforzaremos al máximo para que su estancia sea cómoda y placentera. Su privacidad es nuestra prioridad. Aquí, en la ala VIP, exclusiva de la clínica, disfrutará del mayor nivel de privacidad y seguridad que ofrecemos. El acceso está limitado a un grupo selecto de trabajadores amables y profesionales que están para servirle. No se compartirá información con nadie, salvo con el médico y el personal que le atiende, y nadie sabrá que está aquí. Además, guardaremos su historial médico en la base de datos con más segura de que disponemos con el máximo nivel de protección frente a intrusiones. Aquí, en la clínica, las mentes más brillantes de la medicina y tecnología, además de las innovaciones más sofisticadas, sirven para garantizar que recibe los mejores cuidados del universo. Nuestro compromiso con usted, apreciado paciente, es una recuperación libre de estrés. No importa por qué haya venido, no podrá estar en mejor lugar. Registros. Rivera. Consulta de estado de vehículo del rescate de emergencias clínicas. Enviada a establecer remoto. Inicia de secuencia y inicio. Secuencia de preparación para el vuelo iniciado. Hace eso permitido. TKCD. Subir los signos vitales del paciente. Registros actualizados. El tratamiento continúa, pero los problemas persisten. El pronóstico no es nada halagüeño. Al recibir una tabla de correo hace poco, el paciente parece estar más nervioso de la habitura. Probablemente contuviera más noticias en su hogar. No se han estado las pruebas. Pues lo siento mucho, tío, pero yo no... A ver, en estas cajas no hay nada. Estas del cuadro no hay nada. Cuidador. Ah, aquí hay una carpeta. No, la carpeta no sirve para nada. Porque te leeré de inmediato. Vaya, los comandos vienen a por nosotros. Acabarán encontrándote y cuando lo hagan, no habrá más alias que te proteja. Tu mejor baza será ocultarte en algún lugar seguro. Como tus contijos en la vieja mina del asteroide de Shaskarov. Igual puedes robar una nave de emergencia de la clínica si tienes que huir rápidamente. Sé que no tienes mucho tiempo. La operación casi ha terminado. Gracias por llevarla a cabo. Y por si no tengo ocasión de decirte en persona, te estoy eternamente agradecido por tu servicio. Y lealtad con la unidad. Ha sido un honor. Comandante Hull. Vale. Voy a darme un info. Voy a sacar off. No puedo ir directo, ¿no? No. Aquí hay una base de esta. No puedo. Guarda, guarda el arma. Guarda el arma. Guarda el arma. Vamos a irte a la nave. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Tengo que asegurar. Bueno chicos, un placer. Nos veremos algún día a lo mejor. Porque yo creo que ahí no vuelvo. no tengo tiempo Barret, aquí vamos a muy bien no me voy a disparar al Papa bueno, tenemos destino, Sakharov, mapa fuera, ¿dónde está Sakharov? ¿se dio el sistema? ¿dónde está Sakharov? o sea, hola, aquí he hecho un salto vemos si está en Sakharov nosotros interesante ya podemos desplazarnos de otras estrellas voy a aumentar la velocidad un salto gravitacional en marcha aguina esas estrellas ahí está ahí está mira aquí, ¿dónde está? ¿no? ¿dónde me metió yo ahora? es hora de abrir la esclusa y marcharnos el Barret lo que dice no tiene sentido tómate un descanso, tenemos que hablar hola hola ¿dónde estamos, vasco? aquí está el territorio hostil ¿estás sola, Maya? los cristales pueden contener muchos materiales inusuales, pero aún no se contaron hay bichos son fuertes, ¿no? no, 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 no que mierda ha visto esto Ah, esto creo que se rompe ¿No ha sido ahí? Deberíamos tratar a los robots con más dignidad Y a la torreta Una torreta, eso Joder, vale, tío, eres muy pesado, eh Hostia, voy a coger al Voy a coger al vasco porque no me estoy rayando, tío Más para abajo No, el barrete es tremendo Más bichos Se mata Eh, ahí ganas toqueta también Donde quiere, eh Hostia, hay otro Todo es normal Ahí está Ahí está la mierda de la bicha Vaya Es que no les quita nada, eh Ya, hostia Guau ¿Qué es eso, tío? Oh, problemón Problemón, problemón Ayuda Si tengo botiquín ¿Por qué no me salió? No, no No, porque son robados Tú 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 me los habíamos robado, aquí Niña No 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 Vean cuatro balas Lo de la munición os lo dije ahí la paga Barre No tienes munición tú Saltamonte es el que me afundía, mira Voy a buscar botiquines. Joder, pues las granadas quizás siguen bien. No sé si tengo... No sé si tengo... Vemos que empezamos a quedar ya como es el lomo del botiquín. Un minuto... Seguimos el cable Yo creo que por aquí vengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está vivo? ¿Está vivo? La mierda de los bichos ya no sé ni por dónde salen Me marca ya la pago Me marca abajo Sí, pero Mejor hay que hacer algo aquí en el panel o algo Me he perdido hasta la costumbre Vale, este y este No, aquí y aquí Me los tengo Vale, sería este de aquí Sería este Y este sería este Si esto no funciona siempre podemos recurrir a la clase Oye, tenemos que hablar cuando estés libre Si, aquí no va a escapar nadie No me encargo No me encargo No me uım Ah, me quedan dos reitas. Muy bien, Barret. Ya no era, tío. No era nada. No era nada. No era nada. No era nada. Tienes que invitar a los Arbolsea... Sin nada. No hay nada. Sí que se ha ido al forzo esta tía. Murista tampoco es porque si dejó el mensaje ese ahí luego... Quiere que vinieramos. Ah, oh, oh. Vale. 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 Vale así. Y luego tengo que pelear con ella todavía Mira, ella me pone 96 Decid, ya estoy cerquita Pues he esperado Vale, por aquí ¡Sal coñe! ¡Suscríbete al canal! Que eran bichos, ¿verdad? Es un punto rojo, ella Nunca había visto un cristal tan grande ¿No me ha bajado? ¡Pues qué menos dolor! ¡Vale! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡No se sube! ¡Qué mierda! Si esta, yo no me juzgue No hace ningún átomo No hace ningún átomo No hace ningún átomo Vamos a ver qué armas tenemos Tengo cuatro balas de este No me digas No me digas Pchtier No me digas No me digas Pseus No me digas No me digas Dile Dile ¡Pero dispara! ¡No disparaba, tío! ¡Se ha quedado ahí atolondrado! O sea, hay mierdas varias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿puedo saltar y recuperar, no? Y ya está. ¡No hagas nada! ¡Cabezón! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay otro por ahí Tiene que haber algo más Otros bichos de mierda Pero tengo que hablar contigo ¿Dónde se ha quedado este? ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, qué pasada de cacharros, ¿no? Es buena esta tía, ¿no? Porque está tan... Sí, la tono. esto paquete de traumatismos hay otra yas me he quedado me quito bien ya sea como que no me ve si se hubiera hackeado a lo mejor lo voy a hackear pero la verdad es que esta pase de mi pero aprovechando el vale barret voy la verdad no pensaba que esta misione iba a ser tan putiquín que hay otra torre todas esas mira me voy a explotar no hay que quedarse ahi mierda donde la cojo donde donde no hay nada hija de todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mueras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo voy de equipo, de equipo, de equipo, de equipo, de equipo. 170 de 185, uff. Pues justito. Podríamos ir a una de las bases, la de Copérnico. ¿Por dónde se sale aquí, tío? Indícamelo. Vale. Ah, ha ido el botoncito. El botoncito. Hostia, vasco, tío. Pues... Hombre, ahora ya no. Bueno, pues sí, mira. Vasco. Buen día, comandante. Aún dispongo de espacio. Sí, sí. Al vasco le vamos a dar las cosas que no... Recursos. Te sale todo. Adiós. ¿Hemos dado todo? Tengo pesito. Pero... ¿Qué menos? Llévame a las estrellas. Qué bonito, Barret. Llévame a las estrellas. Es un traumático. Bueno, Barret. ¿Qué querías decirme? A ver, cuéntame de tu amigo este. Sé que no es el mejor momento, pero tengo que hablar contigo luego. Vamos. Soy todo oídos. No, si eres tú. Lo necesitaba. Explorar la galaxia contigo por el día e investigar los misteriosos problemas legales de mi difunto esposo por la noche. ¿Qué era tu esposo? Me queda un poco... Me queda un poco de esto, Barret. Me alegra de sentir el recuerdo. A Vasco nunca le hacía tanta gracia a mi humor. Mmm. Recuerdo las veces que le conté todas mis penas a Vasco. Fueron muchas. Le hablé de Irving. Y él me mostró un gráfico para calcular cuánta tristeza cabía esperarme. Pero me da la espalda. Seguro que Vasco era un buen copiloto. Llegamos a nuestro destino muchas veces sin problema. Como copiloto, una joya. Le recomiendo. En fin, quiero aprovechar que estás aquí para ponerte al día con el caso de Irving. He vuelto a hablar con mi contacto. Ha investigado a la Corporación Minera Efestus. Y parece ser que sobornaron al juez. Y no acaba ahí la cosa. Mi contacto se lo ha currado. Resulta que amenazaron al testigo hasta que se negó a declarar. Y gracias a mi contacto, ahora tenemos recibos. ¿No te falta más pros? No te falta razón. Es interesante, pero no tanto como para hablar con un abogado aún. Conozco a un ciberagente con experiencia accediendo a archivos corporativos. Podría buscar archivos confidenciales antes de acudir a un abogado. Podemos pagar un extra para que recabe información con métodos menos legales, pero entraña riesgos. Venga, va. Las multas o sobornos que superen esa cantidad son cosa mía. En función de lo que descubra, igual nos conviene hablar con un abogado. Voy a ver si encuentro alguno. Hacer frente a Efestus no es moco de pavo. Y lo dice un tío que se las ha visto con la flota carmesí. Nos quedamos pillados por la niña. Es la niña la culpable. Eso se lo dejamos al abogado. Vamos a centrarnos en buscar pruebas. Muy buen consejo. Conocer los propios límites reales y no los que te impone un superpoder misterioso. Bueno, vámonos por ahí a hacer lo que sea hasta que el ciberagente nos ponga al día. Sé que no es el mejor momento, pero tengo que hablar contigo. Niña, ¿no te han enseñado que cuando los adultos estén hablando no molestes? ¿No te han enseñado tu padre? Pues... Aquí se respeta, si no te vas fuera de la nave. Vamos. La niña aquí metiendo de esto y el barret que se vuelve loco. Desacoplar. Mapa. ¿Donde tenemos que ir? P-p-p-p-n H&N Estreído y haces como los oceanos del Espano Salta el espacio de Prism Mantén la velocidad y el destino actuales mientras buscamos contrabando Ve contrabando Es cuanto necesito Podemos atarrizar Va, va, va Voy a hacer fotos de mis bases para que salgan aquí, cierto es. Aprovechar, hacer una foto chula. Estamos en ciudades y demás, me gusta ir así. Cuando hay enemigos por eso siempre pongo a la primera persona. Hay un fallo. He visto algo. La gente se pone aquí y pilla la tienda. No sé cómo lo hacen. Quizá ya está parcheado. La ciudad de Akira es el corazón del colectivo. Esta gente puede meter un azuzo. Todos pueden decir que trabajan. Lo mío es la criptografía. Hay muchos contrabandistas o santábulas difradas, así que viene bien. Hola, subcomando. ¿Cómo va la cacería del primero? De momento, despacio. Eh, a veces hay que tomarse tiempo para hacer las cosas bien. Lo sabes, ¿no? Yo creo que no tienen nada que hacer. Eres como un hasta acechando en silencio por la hierba alta, esperando el momento de saltar. Y entonces ¡Bum! Se acabó. ¿Tienes alguna más de esas tábulas? Sí, traiga una. Oh, ven con papi, mi pequeña pieza de tecnología. Tú ve a acechar a tu presa, que yo me encargo del resto. Vale. El primero en luchar es el primero en morir. Ve a la sala de reuniones. Entra, subcomando. Siéntate. Vale. Esto será rápido. ¿No puedes entrarme en la alcía ahí al fondo? Mientras estabas trabajando, hemos recibido más informes sobre amenazas y ataques. A granjeros. Por desgracia, algunos han fallecido. Vale, por Dios. Es horrible. Es peor. Es trágico. ¿Cómo va la investigación? Va yendo. Cuando Alex te ha escrito a la tabla, descubriremos muchas cosas. Si es que encuentra algo de utilidad. Si no, volverás al punto de partida. Ni más ni menos. Qué positiva, tía. Podrías mostrar un mínimo de apoyo. Ja. Estamos en una situación muy delicada. No hay tiempo para llevar a nadie de la mano. Sigamos. Les pedí a los demás comandos que me dieran su opinión sobre ti. Me gustaría comentarte un par de cosas. Empezaremos con la comando Calum de Hofdao. Se alegró de que llegaras en el momento justo y tu valor a la hora de enfrentarte a esos piratas la impresionó. Nia dice que le mostraste respeto a Ron Hope y que no le he presionado. Me va a ascender. Me estabas prestando atención cuando te dije que no te pasaras. Respeto a Ron Hope y todo lo que he conseguido. Y lo entiendo. Puede que sea alguien inflexible, pero cuida de su gente. Prosigamos. Recibimos un informe detallado del comando Price sobre tu reciente visita a Neon. Te enfrentaste a un prestamista del sindicato para ayudar a un informante. El informante era inocente. Tenía que ayudar. Y fue la decisión correcta. Nuestro mayor deber es el de ayudar a la gente. Me va a echar ruta por matar a la última. No creo, ¿no? Dejaste a Price sin palabras. Dijo que tomaste la iniciativa sin dudarlo. La comando McMillan a la Votu, según ella, excepcional es valentía y dedicación. Dijo que corriste al Red Mile solo para poder reunirte con Marco Gracciani. Hay gente que sufre, no puedo desfraudarles. Parece que ya empiezas a entender qué significa ser un comando de Freestar. ¿Y qué pasó con Marco? Dudo que te diera la tabula porque se sintiese generoso. Me lo agarré. Intente convencerle, pero no quiso hacerlo por las buenas. Tuve que recurrir a la valencia, imagínate cómo acabó. Lo pasé en grande coblando mi subida. Supongo que al final se arrepintió de subestimarte. Bueno, no creo que llegara a entenderlo. Yo pensaba que Marco acabaría entrando en razón. ¿Qué hay de Maya Cruz? Siente una profunda lealtad hacia Comandante Hall y el primero. No le quedaba mucho, así que quiso terminar las cosas de sumado. Ya estaba casi muerta. Dejémoslo en que ha recibido su merecera. Eso espero. Tranquilo. Perdona, Mariscal. Ahora no, Alex. Estamos en una reunión. Lo sé, pero es importante. Tiene información. Lo he conseguido. He superado la encriptación de las tábulas. A ver, no sé exactamente dónde está el cuartel general del primero, pero se habla de un lugar llamado La Fábrica. ¿La Fábrica? Así llamábamos a la instalación principal en la que se creaban los mecas. Debido a las condiciones del Tratado de Paz, cerraron todas las fábricas de mecas después de la guerra. Pero no las destruyeron. O al menos no todas. Iré echándonos. La instalación estaba en Arcturus 2. Podría ser un callejón sin salida, pero si no lo es, más te vale prepararte para luchar. Cuenta botiquines que hay aquí. Vale. Si tienes preguntas antes de salir, habla con el Mariscal. No, no, no. Lo dejamos aquí en esta parte. En la siguiente iremos a Arturus. A ver si encontramos ya... No sé si será la misión final de los Freestars. De la facción de los Freestars. Pero cuando acabemos con la facción de los Freestars, continuaremos un poquito de la historia. Y después miraremos qué hacemos. Pero de momento estamos con los Freestars y va a ir directamente a por sus misiones y no estar deambulando de una facción a otra. Porque si no luego se nos puede hacer un poco complicada la serie para seguirla. Espero que os haya gustado este vídeo, les haya gustado el like, espero que os haya ganado para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.